Inspectores de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal han venido denunciando reiteradamente la sobrecarga de trabajo que se presenta en esta dependencia. Muchos comparendos e infractores, pero muy pocos empleados para atender los requerimientos de la gente. Lilia Natalia Sandoval, inspectora de la cartera de movilidad, denuncia estas presuntas irregularidades. Sí, eso es lo que hemos venido denunciando. Yo denuncié esta semana a la Procuraduría Provincial de Pasto, denuncié a la Personería Municipal por correo electrónico, que realmente toda la contingencia que está llevando a cabo la Secretaría de Tránsito en calle no es suficiente en la parte administrativa para cubrir la demanda de servicio que en este momento tenemos. Toda la efectividad operativa de controles en las calles, los denominados retenes, comparendos e inmovilizaciones se cumplen con efectividad y a cabalidad. Sin embargo, la parte administrativa que debe atender a los infractores es escasa, generando retrasos y molestias a la ciudadanía y sobrecarga a los funcionarios. Solo hay tres funcionarios tramitando órdenes de salida que son auxiliares administrativos de las inspecciones. No hemos podido responder derechos de petición, como se da cuenta, no podemos atender a los usuarios como quisiéramos y no sé cómo solucionar ya este tema. Soy aquí la inspectora ahorita encargada de la inspección tercera y segunda. Realmente no sé cómo hacer, ya se está tratando de dar un orden, pero la gente está sin poder sacar sus vehículos. Para la inspectora 3, que también funge como inspectora 2, la situación es insostenible, ya que día tras día esta Secretaría colapsa por la cantidad de infractores que buscan atención. La queja ya está radicada en personería municipal, procuraduría provincial y en contraloría municipal para realizar ejercicio de control a esa dependencia, que por estos días seguramente es la más abarrotada de personas que buscan una respuesta y una solución, pero que tardarán mucho en tener una respuesta, porque no existe celeridad en el proceso.